Ayer mostrábamos unas imágenes de un concierto de Anuel en Venezuela, no sé si fue en Caracas, donde estaba esa dama. Y yo juraba y perjuraba que se trataba de la hermana de Anuel. De hecho, Paula Cristal lo confirmó que era la hermana. ¿Adivina? ¿Qué? ¿Qué? No es la hermana, mi amor. No es la hermana. Es una fan enamorada. ¿Cómo? Que están lambiendo su taquilla y su fama. Pero, ¿cómo? Perdón, perdón. ¿Cómo una fan enamorada puede estar en la tarima? ¿Por qué, mi amor? Porque se lo llegan hasta Cirilo. No, no, no. Pero es que no se puede porque él es un hombre casado, Enrique. No, no, no. No se debe, no se debe. Pero de que se puede, se puede. Nosotros que estamos rejugados en esto. Hay muchísimos lambones, señores, que son amigos de los artistas y que lo dejan subir a las tarimas. Eso es lo que iba a decir. Eso es algo nuevo. Con este tema de desierto, hay muchos lambones y nosotros que estamos rejugados en esto, sabemos que no solamente son lambones del artista, el artista trabaja con personas que tienen lambones también. Pero me parece que, mira, esto crea suspicacia, porque recuerden que mientras Jailín fue esposa de Anuel, ella siempre estuvo detrás de la tarima como security. Haciendo eso. Como la jefa de security. Y también encargada de las grabaciones de los videos caseros por el teléfono celular. O sea que... Siempre vimos a Jailín, detrás ya no es guay. O sea que tú estás diciendo que Toxicroak y Jailín dañaron el negocio de los lambones. Exactamente. Toxicroak detrás de la superable y Jailín detrás de la superable. Pero yo me rehúso a creer que Emma haya hecho una cosa similar. Mira, Emma. Lo que pasa es que hay cualquier mujer que se le para a ese hombre y se la pegan. Yo no sé qué es. La muchacha es muy bonita. Es linda. Si no te la viste esa noche, cometiste un grave error. Para que salga preñado. Eso es lo que me mando hace rato. No digas eso. ¿Ustedes han visto a Jennifer Lopez aplaudiendo a Marc Anthony o Marc Anthony a Jennifer Lopez en los conciertos? No. O sea, detrás como de Guare. No, pero sí la he visto en el público. Ajá. Es diferente, mami. Es un VIP aparte. Es diferente, pero no detrás con el teléfono grabando. No, no, no. Y mandando la canción a la página. Ah, que no adivinen quién es esta muñeca. Eso es algo local. Se nota que es venezolana. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué bonita? Ah. Es clasificación A, mi amor. Ay, perdón. ¿Por leather o por nita? Esta muchacha. Cuento dos mil pesos a la noche. No mentira. Hizo un video donde estaba en el en vivo durante el concierto. Y también hizo un video que creo que es explicando. La muchacha se ve como que está más happy de la cuenta. Yo no sé si está bebida o qué. Sí, está como happy de la primera. Para estar con Anuel obligatoriamente hay que utilizar los productos Wellington. La muchacha venezolana, que creo que es venezolana, me encantó porque ayer subió un corte de los dueños del circo y le puso a mi mamá, a la mamá. Mamá, soy famosa. Ah, pues me gusta su amor. Un aplauso por ti, mi amor. Y beneficio de la duda, entonces, seguro si eres una fan y no hubo operación colchón. ¿Por qué las mujeres se ponen malas cuando siempre se trata de Anuel? ¿Se recuerdan también el bochise con Karol G? Porque es rico. De una colombiana espectacular. Yo pienso que como Anuel se metió con unas fans como Yailin, ya todas tienen la esperanza de que podría pasar lo mismo. Si una fan pudo casarse con Anuel, cualquiera puede. Porque Yailin ya tenía un estatus en la música romana aquí. En la música romana aquí. Claro que sí, también. Ay, ella tiene canciones. Mi amor, Yailin no solamente tenía un estatus. Yailin tenía novio también y se llamaba DJ Sammy cuando le enviaron las flores. Yo no sabía que esa muchacha Anuel no sabía eso. Anuel no sabía que Yailin cantaba. No me digan a mí que Anuel se fijó en Yailin por artista. La muchacha es preciosa, ya va. De verdad que sí. Calma, calma. O sea, una artista para te comparar con Anuel Karol G. Miren, esta muchacha es mucho más bonita que la colombiana que le parió en una noche de copas. Una noche loca. O sea que yo no descarto ni tampoco afirmo absolutamente nada. Que la muchacha hable un poquito en el en vivo. Vamos a darle la oportunidad de que tenga cinco minutos. De fama. A ver, los cinco minutos. Parece la chama venezolana la que vive aquí. Cuidado si no es ella, mi amor. Cuidado. Sí, sí. ¿Qué le preguntaban? Se parece mucho a Yuli. Claro que sí. Vive la vida en una sola y toca disfrutarla hoy. Estamos y mañana no sabemos. ¿Quién calla a la tal Gaby? Gaby, vaya a dormir. Quiero el fondo musical de eso, no la bachata trío. A ver, para que cuando hable, tú le den volumen. Tanto hate. ¿Por qué la gente odia tanto el éxito? Ajá. Sigue entoncestando. Es que la muchacha tenía un poco, 120 personitas conectadas. ¿Cómo tú conseguiste eso? ¿Cómo conseguiste eso si eran siete? Me lo mandaron. Generalmente esos live cuando se hacen de madrugada no cogen tanto. Ok. La chica se llama o el usuario es It's Danny Badly. Badly. Bueno, está en Mary Holiday y ya. No, yo sé. Es Nick and Mickey Way. Ya. Entonces, eso de fondo será su música. ¿Será ella cantante también? No, no creo. Ay, mi amor. Uno no sabe si tiene aspiraciones. Bueno. Artísticas. ¿Por qué todo el que toca con Anuel quiere terminar haciendo las periodías de música? Yo dudo que ella esté con Emma porque a Georgina Lulú, alias Jailín, no se le han secado los puntos de la cesárea. Y yo sé que ella y él están juntos. Pero él ni es hilo, ni es hilo de coser. Hilo, hilo. Ni tampoco es médico. Pero la preñó y ya la parió, Enrique. Ya parió. Ya parió. Ya salió de eso. Ya salió de eso. Yo te al creer que Anuel descubrió el secreto de la teletransportación porque Anuel está en un sitio, después está en otro. Porque Jailín había subido video, historia de que estaba con él. Sí. Mira cómo fue todo, Tamara. Él estaba en Miami el sábado. Ajá. Iba para Venezuela. Caminó a Venezuela, frenó aquí. Guau. Visita a la hija. Ahí es donde Jailín sube las fotografías con la misma ropa con la que él llegó a Venezuela. Azul. Correcto. Durmió en Venezuela el sábado y el domingo en la noche. ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Dónde? Aquí de nuevo. Pero te digo algo. ¿Y sabes por dónde llegó? ¿Por dónde? Por la Romana. ¿Y sabes quién tiene foto? ¿Quién? Ani David y May. Nosotros, mi amor. ¿Cómo? Sí. Con pruebas fidedignas, por favor. Así que, atención. Nuestros seguidores nos ponen. Ali, guau. Te sigo en los tres programas donde trabajas y eres demasiado polifacético, natural y joven. Está parte de la camisa. O sea, que ya no él sabe quién fue. Ah, no. Claro. Está parte de la camisa por algo. O sea, David te ha quitado eso. No. Porque te da el uniforme de trabajo. Eso fue en el aeropuerto de la Romana por el área privada para vuelos privados. Dígase jet. Aeropuerto y puede traer. Bueno. Ajá. Ok. Ahí está, mi amor. Ajá. Siguiente fotografía, por favor. Next. Cuando llegó. Esto fue. ¿Dónde era? ¿Qué decía? Por el área privada donde llegan los jets en la Romana. Exactamente. A lo mejor está allá con Yailin y se están reconciliando. No, no nunca sabe. Claro. O a lo mejor anda con la venezolana. Si él no tiene concierto aquí, claro que anda detrás de su mujer, su hija. Él tiene una hija que se llama Cataluña. Pero yo dije mujer y la niña no mujer. Pero un hombre que está en un sitio, después se va para Venezuela y después regresa para acá. No solamente, está bien, va a ver a su retoño, pero también es para ver a su mujer. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Enrique. Es que hoy me llega de aquí y su hija está aquí. Enrique, yo sé que a ti los cabellos de allá no te halan, como la Junta del Buey. Sí, sí, sí. Ok, yo sé que sí, pero, mi amor, ningún hombre anda atrás de que de una recién nacida. Tú un beso. Yo creo que sí. Yo creo que en el caso de él sí. Tamara tiene un punto, como que si no tiene a la mujer, entonces no le importan los hijos. No tanto. Pero le puede importar, pero no para tanto. Tú sabes por qué llega por la Romana. Tenemos una amiga que se llama la Bloomberg, que casualmente acaba de hacer la bariátrica por intercambio. Muy bien por ti, mi amor, vas a quedar muñeca. ¿Y cómo se hace por intercambio? Porque le dio la publicidad a la gente que le hizo la bariátrica. Ah, ok. Entonces, ella le coordinó a Noel, mientras estaba en Chulimameo, de romance al inicio con Yailin, un video musical en la casa esta que todos los famosos alquilaban en la Romana, que es una casa marrón con una piscina infinita en el medio. Cuidado si él no está ahí en esa piscina de nuevo, en esa villa de nuevo. Bueno, pero hay que dejarlo tranquilo. Pero además, él ya dijo claramente en el concierto de Venezuela que estaba soltero, que no lo está jodiendo con Yailin ni con ninguna otra mujer. Y si se lo está metiendo, la que estaba detrás también quedó loca. Porque él dijo, estoy soltero y punto. O sea, voy a hacer con lo que tengo entre mis piernas, lo que me dé mi m***ta gana. Bueno, teniendo en cuenta que todos los artistas dicen en su corcito, quiero una novia para que el público se ponga zongo-zorongo, de pronto no y el Ed vino a cuidarle los puntos a su mujer. ¡Un aplauso por Tipochi! Tiene una buena técnica. El artista se supone que debería ser siempre codiciado por sus fans. Por eso, aunque tenga pareja, debería decir que no tiene pareja, para que los fans tengan la ilusión de llegar. Amor, amor, cometiste un error. ¿Por qué? Porque no eres mujer y tampoco hombre. Acabas de cometer un error. Cuando un hombre dice, estoy casado, tengo mujer. Ahí lo quieren más. Ahí es para mujeres. Ahí es que me arreglo. ¿Quieren más? ¿Es verdad? Primero a mí. Lo dice por experiencia. Ah, por experiencia al revés, porque a ti es que te quieren agarrar el marido. ¡Legas! ¡Mierda, Dios mío! ¿Por qué te agarro mucho?